Esos bellos momentos que dimos y esas noches que salimos con amor y la pasión Pocos los días que te miraba y aunque siempre te marcaba, resultó ser un error Pues me encontré con mis sentimientos y aunque este es un mal momento, creo que no me equivoqué Tú dañaste mi alma completa y aquí te digo la neta, que nunca te desprecié Y qué caro lo pagué